solventado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el que estaremos aportando créditos a cada familia de cada estudiante en condición económica precaria, para que sea el incentivo de no dejar la escuela. Esa es la obligación del estudiante, no dejar la escuela para apoyar financieramente con microcréditos actividades económicas que les permitan su sustento y su permanencia en el sistema escolar. En graduado no logra un empleo, el desánimo se generaliza. El reto es una oferta educativa que responda a la demanda de trabajo. En Ciudad Juárez la tarea no es construir nuevas viviendas, sí vamos a hacerlas, pero lo primero es hacer y mejorar las existentes. La mejor forma de hacerlo es apoyar su crecimiento ofertando apoyos para la construcción de la segunda y tercera gente de Durango venga a Juárez. Cambia la perspectiva y sin duda Juárez debe dejar de ser una región aislada, sólo atendida por los ferrocarriles o carreteras norteamericanas para el desplazamiento de sus productos. Debemos integrar esta zona logística privilegiada en su ubicación geográfica en el centro sur de los Estados Unidos, junto con el paso, como un punto neurálgico para la estructuración de vías carreteras que nos lleven alimentando el tránsito de Nuevo León, de Sonora, de Durango y de Coahuila y que todos los caminos vengan a Juárez. En el estudio que nos compartió una de las más importantes corporaciones japonesas, la Yasaki Corporation, reconocen que Chihuahua y en particular esta gran frontera es la más competitiva de México. Las razones son nuestra ubicación geográfica, la calificación de la mano de obra y muestra cultural laboral que nos dan una estabilidad que es un potencial aún más favorecida por la logística. También hemos iniciado una reforma laboral de avanzada que dará certeza a los trabajadores en sus derechos. Garantizaremos celosamente los derechos de los trabajadores, pero a los patrones y sus inversiones también debemos garantizar su tranquilidad. El próximo ciclo escolar, cada escuela de esta región fronteriza contará con un nuevo sistema de sonido, con una nueva bandera, con una nueva banda de guerra, con un instructor y con la invitación a todos los miembros funcionarios del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del municipio y del Estado, a que cada uno acompañemos a cada escuela todos los lunes, a recuperar ese fervor patrio, ese compromiso de ir sembrando a nuestros niños identidad que dé orgullo, que dé compromiso con la construcción del colegio de bachilleros 16 y de un nuevo CONALEP en esta ciudad. Hemos acordado con la Secretaría de Educación Pública un viejo anhelo que me han planteado en la vieja preparatoria del Chamisano. Entiendo que hoy hubo expresiones distintas, no queremos imponer, hay la oferta de oficializar la preparatoria del Chamisano.